Estos son los detalles de la información. El Secretario de Turismo del Estado, Enrique Abudip, aseguró que la actividad por congresos y convenciones de San Luis Potosí dejó una derrama económica superior a 175 millones de pesos en los primeros nueve meses del año. En este periodo, que va de enero a septiembre, se han realizado 103 eventos en diversos recintos, situación que atrajo 91.799 participantes, quienes generaron una ocupación de 32.408 habitaciones. Expresó que además se realizará del 1 al 4 de octubre próximo la 47 Convención Nacional de la Cruz Roja Mexicana, la cual se espera que asistan cerca de seis mil participantes de todo el país. El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, reconoció el trabajo que el alcalde capitalino, Mario García Valdés, ha realizado en lo que va de su administración municipal. Durante el segundo informe de actividades, donde el mandatario estatal aseguró, Mario García ofreció transformar a la ciudad y lo está cumpliendo con las vertientes que importan para nuestra convivencia, para nuestra estabilidad política, para nuestra concordia social, para elevar nuestras capacidades de presente y futuro aseguro. El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del municipio hizo un balance del segundo informe del alcalde de la capital, Mario García Valdés, y señaló que se tienen avances en la manera de hacer negocios y de gobernar. Sin embargo, existen retos que deben atenderse, como lo es el tener mejores vías de comunicación en la ciudad. Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del municipio, señaló al concluir el segundo informe capitalino que los retos de la ciudad han crecido de manera exponencial, lo que hace necesario que se atiendan de manera más rápida estas necesidades, aseguró. Gracias a todos. Gracias a todos.